Hace 71 días la presidenta Michelle Bachelet recibió la moneda al fiscal del caso Cabal, Sergio Moya. A las 8 de la mañana del 24 de mayo, la mandataria respondió las 15 preguntas del persecutor sobre su eventual rol en los negocios de la firma Cabal y en particular en la gestión del crédito que ésta recibió del Banco de Chile en 2013. Hace un mes que el carácter secreto de este interrogatorio venció y el contenido de la declaración voluntaria y en calidad de testigo de la presidenta fue revelado por la tercera. El fiscal escuchó directamente de la jefa de estado que no realizó ninguna gestión por Cabal, que ni siquiera conocía el nombre de la firma y que no tenía antecedentes para suponer que se hubiera ocupado su nombre para conseguir el crédito. Cuesta creerle a la presidenta que ella se enteró por la prensa, como lo sostuvo al principio y también lo plantea en la declaración del fiscal Moya. Y se acredita ya claramente, no solamente de su declaración, sino que de otros hechos allegados a esta investigación, que ella simplemente no tenía nada que ver con los hechos que motivaron una investigación hoy día incoada en la justicia. El escepticismo sobre la declaración de la presidenta Michelle Bachelet se extendió a los abogados querillantes de un caso que ha golpeado al gobierno y a la mandataria. En La Moneda solo se remitieron a decir que las respuestas eran contundentes. Yo creo que cuando los actores políticos creen que la política se hace en los tribunales, lo que hacemos es dañar a la política, dañar a las instituciones. El gobierno no va a sumarse a eso. La declaración de la presidenta quedó estampada en tres carillas. En ella también destaca que solo conoce al dueño del Banco de Chile, Andrónico Luxich, por las funciones de su cargo. Iván Carvajal, CNN Chile.